en el estadio Centenario. Ahora sí. Esperamos por Anselmo, dale Flanco. Bueno, ahora sí está Federico Anselmo, el goleador. A ver qué dice. Era importante, era importante. Ustedes saben que no fue una semana fácil después de tres semanas que no podíamos ganar, así que lo más importante era ganar hoy, se dio, así que estamos contentos con eso. Y imagino en lo personal también, el poder romper justamente eso que no se venía con los goles. Lo charlábamos justo en la previa al partido, y no solo en vos, sino en todo, poder romper el cero. Sí, obviamente, obviamente, que eso ayuda. Estoy contento por eso. Y estoy contento porque hoy sirvió para ganar. Entonces, nada, toca descansar y tenemos tiempo para preparar el próximo partido. ¿Entendés que con la jerarquía hicieron la diferencia también? Porque casi que la jugada más importante de gol fue la que fue gol, ¿no? Con mucha efectividad. Sí, fue un partido complicado, fue un partido intenso, la verdad, que por momentos pudimos atacar, por momentos no sostuvieron la pelota, nada, lo importante era ganar, lo repito, porque la verdad que tiene un valor importante para nosotros y ustedes lo saben. Así que, nada, a partir de ahora, hay tiempo para preparar lo que viene. ¿Está bueno esto? Recién le preguntábamos a Mario la cuestión de que no se juega con Mitre. Dice, no sabés, nunca sabés, porque capaz que ahora también quisieran jugar. Sí, tal cual, tal cual. A ver, sí, sí, se puede haber puertos malos, puntos buenos. Bueno, ahora la decisión ya está tomada, entonces a partir de ahora nos enfocamos en lo que va a ser el descanso, de mucha intensidad seguida, entonces yo creo que... ...descanso... ...por esto de tener que conseguir el resultado en algún momento. ¿Es psicológico? ¿Son seres humanos? ¿Saben que perdieron los últimos dos partidos? La presión está siempre. Bueno, es que lo diga vos, ¿no? Con todo lo que jugaste. No, la presión está siempre, porque esto es Quilme, y en Quilme estás obligado a ganar siempre. Entonces, cuando hay derrotas, duelen, hay que doblegar esfuerzos, y hoy con pasajes buenos y pasajes no tantos, se pudo ganar, y eso es lo más importante. Ahí estaba, Federico Anselmo.